Trabajé con dos tipos muy diametralmente puestos. Estamos para el crimen, Fito. Sí. Con eso, Fito es un tipo que tiene cero approach. Es como vos, dale un piano, una lata de cerveza y te hace un disco. Claro. O, digamos, una lata por canción. Sí, sí, sí. Pero, y Gustavo no, Gustavo se toma todo el tiempo del mundo y... Tweety González, un gurú de estos tiempos, comentará en Goira Music cuál era el approach que él veía que utilizaba Fito para componer por un lado y Gustavo por el otro. Y por cada chiche nuevo que compra, te hace una canción. Claro. Era eso, guitarra nueva, o disco nuevo, o canción nueva. O aparato nuevo, canción nueva, disco. Todo era así, todo era una fuente de inspiración para él. Cualquier, desde un instrumento también tiene tecnología. Sí, sí, claro. ¿No? Sí, la guitarra es una tecnología que se viene haciendo hace 200 años. Y, bueno, hay gente que se lo toma más deep y hay gente que no la necesita, que su inspiración nada más y con un instrumento... Sí, sí, diferentes maneras de acercarse a él. No, ni una mejor ni otra peor. No, está bien. ¡Hola!